muy buenas estamos aquí con manuel luján subcampeón de españa flipas todavía me acuerdo cuando lo estaba retransmitiendo y dije hola 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 que locurón tío me alegra muchísimo hasta antes mismo estuve viendo el vídeo enseñándoselo a la familia y los pelos se me ponían de punta viendo de no me lo creo guau 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 no me lo creo no me lo creo que es de estas cosas que dice me da igual quién gane quien quede segundo quien quede tercero pero claro como tú y yo ya hemos hablado alguna vez y demás me hizo mucha ilusión visto de verdad que mucha mucha ilusión que acier también por supuesto y por por danny me alegre pero por ejemplo a dani no lo conozco entonces joder la verdad es que por ti me alegre de la leche en la cara la sorpresa y la alegría sorpresa todos yo creo como estuvimos hablando el otro día jodimos jodimos todas las tinieblas ya te digo habéis jodido a alguien fijo el que hubiera el que él se llevaba un reportaje de una foto o algo no se le digo nadie ni yo mismo ni yo mismo me hubiera puesto tampoco no ni yo mismo me hubiera puesto tampoco es bueno bueno todo está bien yo yo mi idea era top ten esa top ten entre los diez mejores con el cartel de corredores que había pero en el top tres vamos con los billos con los billos que había no no lo había pensado la verdad bueno primera pregunta que te quiero hacer describiendo un poquito la carrera para los que no estuvimos y para los que metieron el fallo de no ver el directo por supuesto pues mira la verdad que empezó empezó en asfalto no me suele gustar una carrera que empiece cuesta arriba en asfalto pero el primer kilómetro en asfalto cuesta arriba entramos entramos en uno sube y baja medio de bosquecito y demás bajada de asfalto y volvemos a empezar a subir ya dirección dirección al punto más alto y un poco de trae una un obstáculo de memoria que creo que marcó un poco la carrera en el que muchos corredores penalizaron al no al no darse cuenta de esos obstáculos su vida con bastante barro y muy reparadiza y está aquí el chucho que no me deja no él quiere salir quiere salir y nada venía una bajada muy técnica llena de barro en la que era muy repaladiza un tramito de asfalto para una última bajada bastante vertical y peligroso de ello pusieron hasta una cuerda para para poder bajar el primer tramo de lo vertical que que era y ya después todo llano ya después era muy llano zona zona de obstáculos ya no bosquecito ya no poco más esa fue la carrera mucho obstáculo en el tramo final pero pero la verdad es que me gustó la disfruté la disfruté muy yo bien ahora la pregunta que a mí de las tres la que más me gusta cómo viviste es la carrera pues agónica un poco agónico porque la mejor parte que se me iba a dar era la primera parte la de su vida yo soy un buen escalador entonces voy muy bien subiendo entonces lo había hablado con así en los días anteriores yo voy a apretar al principio los primeros seis kilómetros que es subida y bajada voy a voy a darlo todo intentar estar estar delante y después si si peto peto pero si no voy a estar metido en la pomada y así fue así fue ahí desde principio a final intentando seguir a los cabezas de carrera un ritmo pero de la hostia el ritmo el ritmo que llevaba a los diez primeros a los diez que íbamos ahí era un ritmo bastante fuerte me imagino cómo podía haber ido soleil a cierre y compañía a los tres cuatro primeros cómo podían haber haber porque del cuarto al sexto del quinto al sexto al décimo perdón era y era un ritmo muy rápido y ya después si es verdad que la disfruté bastante cuando llegó el tramo de obstáculos la disfruté la disfruté bastante sobre todo el último obstáculo viéndome que ya me ponía segundo y que todavía tenía un brazo de sobra si es verdad que lo disfruté lo disfruté bastante cuando llegas a la rampa ya estás arriba miras para abajo no veis al tercero eres un campeón tú ya sabes que eres un campeón que es que se pasa por la cabeza pues lo primero que se me pasó fue bajar rápido y si se hiciera no había visto en el tercero está no sabía la distancia que les acaba dan pero lo único que quería era cruzar la meta y que a veces con esa actitud que ya era su campeón hasta que hasta que me dijeron celebró celebró disfruta de tu momento y entonces ya fue cuando cuando mire me relajé y disfruté de hostia pues esto es verdad con esto esto me lo he currado yo y esto ya esto ya no me lo va a quitar nadie y después fue puro éxtasis la verdad que fue vamos increíble alegro me alegro bueno es decir vamos a contarlo no yo creo que sí tú me dijiste que tengo que hacer para que me nombres en el directo no me hace ilusión nada medio de bromas medio de verdad estábamos hablando y te lo digo me tienes que nombrar el directo que hay que hacer para que me nombres para que me nombres hay en el directo de él y me dijiste pues pues está está con lo de arriba te tomé la gente tomé la palabra y pues si hay que hacer eso pues le tomaremos la palabra y haremos haremos eso yo cumplí cumplí mi palabra este nombre no yo digo siento lo que hay que hacer sin problema lo hacemos después va a costar no nos vamos a engañar va a ser difícil pero vamos a intentarlo pues para terminar tres cosas buenas tres cosas malas pues no tengo ninguna cosa mala la verdad de la carrera si tuviera que poner una una pega si tuviera que poner alguna peguita de las malas pondría en los últimos cinco minutos de la entrega de premios un poco ahí de abulleos y un poco de malos rollos por unos problemas que hubieron ahí en la ninja que ensuciaron un poco todo lo que había sido el día todo el evento toda la entrega de premios que fue maravillosa esa sería la nota negativa que pondría un poco a lo que viene siendo el tema de la carrera y cosas positivas pues muchísimas a destacar la verdad el respeto y la admiración con todos los compañeros que había el conocer gente nueva que también que también me pueden abrir muchas puertas en un futuro el ir a un campeonato de españa después de estar dos meses y medio entrenando desde cero por haber pasado el kobe y saber que llegaba en esta situación pues fue una de las mejores cosas quizás que que tal y de las mejores cosas pues pues poder estar acompañado con amigos con mi novia con gente que me aprecia y que me quiere esa vez de las mejores cosas que he podido disfrutar de la carrera porque al fin y al cabo si ganar está bien pero si no lo puedes compartir con alguien pues él sabe menos sabe menos entonces el simple hecho de poder compartirlo fue maravilloso bueno pues perfecto me encanta como final de entrevista tío tengo que seguir tengo que seguir estando arriba para que me nombre o no claro sí sí no no a la que vuelvas a quedar décimo en una vez segundo no en una semana este quién es el manuel luján quién es este bueno manuel un abrazo muy grande y nos vemos pronto hecho otro para ti venga hasta luego chao